a ver a ver a ver si viene viene la pelea épica como se da el nike? he empezado a dar a todos los votos guau 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 esto es malo esto es malo como se da un aso estos? cuadrado y circulo no eso es una mina que no tengo armas cabrones es que está guapo está chulo hombre a mí no hay que me acabe de matar a un dios ahora se ha olvidado por mí o qué? he vuelto a este chavo en sí el estilo de este chavo yo hago nada en el puente no puedes estar no? claro porque esto es como un date cuenta que esto es como el smash bros yo estoy rojísimo he muerto a por raúl a por raúl cien por cien que cabrón que me ha martí donde me ha dicho yo martí me tengo más un manta de hostias no que en el puente ese no se puede estar tío no 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 raúl como no muere todavía porque me mando hostias muérete me cago en ti me cago en tu raza me cago en tu raza se ha muerto gracias por favor raúl muérete ya por favor raúl muérete ya ay que cabrón ay que cabrón ay que te cojo te cojo pa me cago en tu raza me cago en tu raza me cago en tu raza vamos como se cojo como se cojo como se cojo no se el muñeco le doy el triángulo y lo cojo vamos vamos esto mamián mana del manco no vamos a un eo me cago en tu raza